El pasado 28 de julio abría la programación del ciclo cultural veraniego que se desarrollará en el castillo de Utrera y lo hacía con un emotivo espectáculo que rindió homenaje al gran artista utrerano Enrique Montoya en el mismo día que se cumplían 30 años de su fallecimiento. Éxito de público pues todas las entradas se agotaron y artístico ya que con los cuatro artistas que participaron en este homenaje se recordó canciones y diferentes estilos que Enrique fue cultivando a lo largo de su carrera. Fue su hijo Enrique Montoya Candela quien introdujo este homenaje haciendo un esfuerzo por no centrarse en hablar de su padre sino del artista. Me vaya a perdonar que hable así de él como si fuera una persona extraña para mí o simplemente un artista más. Era mi padre y lo adoraba. Pero hablemos hoy del artista y del utrerano. Enrique Montoya fue un gran gran artista, cantante, guitarrista, creador de sus propios temas en muchas ocasiones. Era un intérprete que además coincidió en una época que en Utrera hubo una playa de artistas flamencos que dieron lugar a que Utrera precisamente sea uno de los pueblos que más puntales ha dado para el flamenco, para ese arte tan grande. Un artista inimitable, un artista imposible de querer hacer un festival con imitaciones artísticas de Enrique Montoya. Abría el espectáculo el hasta ahora más joven representante de la saga Montoya, Juanlu Montoya, para quien su abuelo ha sido siempre su referente en la música. Por ello, él interpretó temas de Enrique Montoya y en su repertorio no faltó Señorita. Y le digo, pues mira, el abuelo Enrique no está ahí por ser el abuelo, está ahí por ser mi ídolo, por ser mi referente y por ser el que más me ha empujado en la música. Aunque cuando él falleció, pues yo era muy joven y no tuve la suerte de disfrutarlo. Por eso que hay veces que pienso que artista hubiera sido yo con la ayuda de mi abuelo, con los consejos de mi abuelo. A continuación subía al escenario Rafael de Utrera, que recorrió diversos palos del flamenco en homenaje a Enrique Montoya, destacando su interpretación del tema Señorita, que el de Utrera siempre hace llevándoselo a su estilo y con el que emociona al público. Un día muy especial porque le damos homenaje a, para mí, uno de los artistas más importantes que ha dado la música en general, una persona que me ha transmitido tanto y yo creo que a muchos de todos nosotros, por eso estamos aquí. Dar las gracias a Enrique Candela y a todos mis compañeros por dejarme participar en uno de los grandes artistas y uno de mis ídolos, como fue don Enrique Montoya. Muchas gracias. El Pele fue otro de los grandes artistas que subió al escenario demostrando su calidad artística y brindando un particular homenaje a Enrique Montoya. A la familia del maestro por podernos encontrarnos aquí y recordar su maestría, su memoria, su valentía de enfrentarse al mundo en aquel momento. Yo estoy aquí para acompañarlo y para estar un ratito en su nombre, cantarlo un poquito por soleado y muchísimas gracias por vuestra asistencia. El final de este espectáculo homenaje estuvo a cargo de Enrique Montoya Candela, que interpretó temas de su padre, de los autores favoritos como su hermano Tate Montoya o Benítez Carrasco, finalizando, como no podía ser de otra manera, con la famosa plegaria a la Virgen de Consolación de Utrera. Mara mía del consuelo, marinerita de tierra, yo te seguiré cantando mientras me asistan la fuerza. Así te rezo mi padre y yo seguiré su estela cantándote tan plegaria. Mara mía del consuelo, marinerita de tierra.